Nuestros luchadores, creo que no. Hola. Hola, ya tenemos los candidatos. A eso vine. Estos son los más flojitos que te conseguí. No, 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 flojitos, pero igual son muy, muy fuertes en la lucha. Lo que pasa a este nivel de competencia, ¿eh? Son todos peligrosos. Sí. ¿Vos cómo te ves, Lisa? Bien. No, bien no es suficiente. ¿Cómo venís mañana? Decime que estoy viendo mal. Están al tanto de todo. Las quiero acá conmigo. Son incondicionales para mí. Ay, por Dios. ¿Qué tubos? Están cremados, transpirados. Algunos se ponen cremados todos vaselina para que los resbalen los golpes. ¿Cómo sabes eso? ¡Corta! ¡Corta! No me gusta este lugar. Me ya está segura de lo que vas a hacer. Podés arrepentirte. Basta, basta. Chica, chica, no me laves conci... ¡Ay, Norita, L! ¿Qué? ¡Vos! ¡Vos! ¿Pero dónde quedó el chino jardinero que hablaba mal en español? ¿Le contestas vos o le contestas yo? Libero.